La película que vamos a ver es la tercera digitalización que hizo el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de una película que estaba en un archivo que fue hallado en el año 2007 en la Universidad de la República, en un sótano de la Universidad de la República, que estaba contiguo a un departamento donde trabajaban funcionarios que en su momento manifestaron desagrado por los olores tóxicos que emanaban de ese depósito. Cuando las autoridades fueron a inspeccionar se dieron cuenta de que había un conjunto muy voluminoso de 700 películas que estaban allí y justamente los olores tóxicos que emanaban provenían del estado de degradación de las películas que se encontraban guardadas o abandonadas en este lugar. Nos dimos cuenta de que en realidad se trataba de todas las películas que había producido entre el año 50 y el año 73, lo que había sido el Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República, que fue uno de los primeros institutos de cinematografía que existió en América Latina. Urgando y urgando nos dimos cuenta de que por este instituto habían trasegado importantes nombres de la filmografía nacional. En el año 1973 en Uruguay se produce un golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas y un conjunto de civiles que ya estaban en el gobierno y en ese momento se interviene el Instituto de Cinematografía de la Universidad justamente buscando películas que podían ser películas producidas por la universidad que era identificada como un actor político y social que solía tener un discurso confrontativo, contrahegemónico o adverso a todas las manifestaciones del autoritarismo. Esta película que vamos a mostrar hoy, que además de que expresa el amor entre dos escorpiones, nos llega particularmente al trabajo del laboratorio porque es una película que refería a un autor que prácticamente no estaba nombrado en la bibliografía y en la filmografía del cine uruguayo, que es Plácido Añón. Plácido Añón, que hasta ese momento era prácticamente un desconocido, fue el maestro de muchos de los documentalistas que despuntaron en la cinematografía de los años 60. Si bien él se manifestaba en favor de la imagen objetiva, de la imagen directa, de la imagen sin intervención, vemos en sus imágenes una calidad estética y una capacidad de desarrollo en materia de fotografía y de cine que realmente despuntan frente a toda la producción del Instituto de Cine anterior. Esta particularidad de Añón, poco conocida, fue la que en alguna medida logró transmitirle a sus estudiantes, pero él murió a los 35 años de un cáncer de hígado y en ese contexto su carrera quedó un poco truncada y su obra bastante olvidada. Al encontrarnos con este archivo empezamos a ver estas imágenes de Añón que tenían esta particularidad de poder fusionar el fenómeno de la imagen directa con la capacidad de expresión estética. Bueno, y en ese mismo contexto empezamos a profundizar en su obra y nos encontramos particularmente con esta película. Empezamos a darnos cuenta de que en realidad era una de las primeras veces que en el mundo, a fines de los años 50, se lograba registrar escorpiones en actividad. Porque los escorpiones, además de que son muy pequeñitos, tienen una particularidad que es que muchas veces se mueren en presencia de luz o para justamente preservarse se mantienen quietos y dejan de tener actividad. Añón, para sortear este problema, lo que hizo fue poner a estos escorpiones alrededor de unas cubetas y poner adentro de estas cubetas líquidos que absorbían distintas partes del espectro luminoso. Hasta descubrir que la parte del espectro luminoso que afectaba a los escorpiones era la zona azul. En ese contexto, y tras 36 horas de estar con la cámara en un trípode, filmando con esta tecnología de aproximación diseñada por él, logró filmar la copula de los escorpiones, que en realidad es una danza, es una danza muy particular y muy especial, donde vemos, donde no sabemos si es lo que logra la cámara o es lo que logran los escorpiones, pero el resultado de la película nos da realmente una escena de amor entre los dos animales. Tiene una belleza muy particular. Y bueno, en realidad eso se ha transformado un poco en un ícono de lo que ha sido nuestro trabajo en el laboratorio de preservación audiovisual, donde rápidamente, con nuestra primera técnica de telecine, buscamos reproducir esta copula de escorpiones, mejorando un poco la calidad de lo que ya existía en unos VHS que estaban en el archivo. Hicimos un primer telecine del 16 milímetros que teníamos allí. Mejorando la luz de nuestro telecine hicimos una segunda versión. Y ahora, en el 2016, que hemos logrado desde el laboratorio de preservación audiovisual, mejorar significativamente nuestras capacidades de digitalización a raíz de un escáner que fue diseñado por los colegas del laboratorio. En particular, en esto quiero poder señalar el aporte de Ignacio Saimanas, de Jaime Vázquez y de Julio Cabrio. A partir de esta nueva tecnología, que es libre en materia de software, en materia de hardware, hemos podido reinterpretar esta película a través de una nueva digitalización, que es la que vamos a ver hoy, que es la que vamos a ver en el marco de esta secuencia, y que en alguna medida nos permite recrear aquella misma vocación de Añón, de considerar que la fotografía, el cine y el registro de los fenómenos de la naturaleza constituyen actividades que no se compran, que no se alquilan, que no vienen prefabricadas, sino que requieren de un gran trabajo de dedicación, de amor y de investigación. Esta película simboliza para todos los que pertenecemos al Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, justamente el amor. El amor que le puso Añón a su trabajo, el amor en la naturaleza, que muchas veces es difícil de registrar, el amor a lo bello y el amor que nosotros le ponemos a intentar recuperar este archivo que por tantas décadas había permanecido descuidado y a un autor que por tanto tiempo fue olvidado de los estudios en el cine. Gracias. 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 Gracias.